En Buena Noche, un resumen informativo de Aracelis Carvajal, desde Nueva York. Saludos mi gente, este Buena Noche, feliz inicio de semana. Aquí estamos para traer todos los acontecimientos, lo que le importa a nuestra comunidad en el exterior, en República Dominicana, donde quiera que estén, de verdad que sí. Aquí usted se informa, aquí usted se orienta, aquí usted se mantiene al día con todo lo que ocurre. Gracias a todo ese público bello y hermoso. De verdad que me siento feliz cuando veo ese público, o mejor dicho, cuando me encuentro con mi gente. Y me dicen, te veo en Buena Noche. Me encanta, de verdad que sí. Y para eso estamos, señores. El rol de nosotros es mantenerlos informados. Vamos a iniciar. Los dominicanos aplauden. Una nueva oficina en Brooklyn inaugura el Consulado General de la República Dominicana en Nueva York. Y de verdad que con estos servicios, señores, y los que más ustedes solicitan, como esos asuntos de poderes, esos asuntos de renovación de pasaportes, de nuevos pasaportes, y así sucesivamente. Iniciamos con esta información porque hay muchos, mucho más servicios que allí se van a dar. El Consulado Dominicano en Nueva York cuenta con una nueva oficina en Brooklyn, que desde ya inicia sus labores para dar servicios a los quisqueyanos en dicho condado. Los quisqueyanos contarán con el servicio de solicitud de nuevos y renovaciones de pasaportes, doble ciudadanía, documentos legales, entre otros diferentes tipos de poderes. La realidad es que es una nueva oficina en la que podrán realizar diferentes procesos y según las autoridades consulares dominicanas, en Brooklyn, una comunidad que cada vez crece y a la fecha tiene registrados unos 180.000 dominicanos, según eligió Jaques, consul dominicano en Nueva York. Siria y Turquía, la atracción del mundo por los terremotos ocurridos en ambos países que cada vez trabajan en la remunción de escombros dejados por el más mortífero fenómeno del 2021. Cabe recordar que el sismo del 6 de febrero es ya uno de los que más vidas ha cobrado en décadas y cada día que pasa, a 14 días de ocurrida la tragedia, sigue aumentando el número de víctimas mortales, las que se estiman hasta el momento de elaborar este reporte, supera los 47.000 y peor aún, sigue el temor a que la cifra de fallecidos se duplique o incluso triplique. Es muy difícil la situación que viven los habitantes de estos dos países. Hay cientos de miles de personas que quedaron sin hogar y según la ONU, son 8.8 millones de personas afectadas solo en Siria por el terremoto. Hay que decir que ya las operaciones de búsqueda y rescate de sobrevivientes en la zona fronteriza entre ambos países se dieron por finalizados y los rescatistas ahora se concentran en sacar cadáveres de entre los escombros excepto en las provincias turcas de Karamanmaras y Atai donde las autoridades han decidido seguir adelante con los intentos por encontrar personas vivas. La fuerza del pueblo en Nueva York continúa con una serie de eventos en toda el área. El objetivo es preparar a sus dirigentes, miembros y simpatizantes en lo relativo de lograr más acercamiento con la comunidad dominicana del exterior y conocer sus principales inquietudes, por lo que realizó en su local del Condado de Manhattan una conferencia dictada por el dirigente nacional, miembro del comité político de esa plataforma política, doctor Onofre Rojas. Con la finalidad de socializar lo que fue el documento aprobado por nuestro Congreso sobre las relaciones partido-sociedad. La fuerza del pueblo como una fuerza inclusiva, una fuerza que se debe al propio pueblo dominicano requiere de que todos sus integrantes puedan estar conscientes del gran desafío que tenemos de que la sociedad dominicana pueda transitar con éxito todas estas situaciones imponderables que se están dando actualmente en la humanidad y que amenazan incluso la gobernabilidad de los países y crean, digamos, situaciones de incertidumbre. Este partido quiere establecer una sinergia con la comunidad, una relación estrecha con la comunidad porque en la medida que los sectores se incorporan y apoyan hay una serie de factores que van a permitir que se mantengan las decisiones que se toman bien de los sectores más importantes que son esos que quieren involucrar. El presidente me dijo, cuando yo fui allá y se originó esta conferencia de que quería ver este partido sirviendo a la comunidad, que este local esté lleno de dominicanos que vengan aquí a servirse de informaciones. Al mismo asistieron además de sus miembros y altos dirigentes, amigos y relacionados, dueños de supermercados, de salones de belleza, barberías, bodegueros y otros empresarios además de aspirantes a diputados en Ultramar. Hay puntos, vamos a decir, que actualmente son urgencias en la República Dominicana porque el actual presidente de la República, el licenciado Luis Sabinader, le prometió al país incluso con una asistencia del señor Bloomberg para establecer un plan de seguridad ciudadana en la República Dominicana. Entonces, la seguridad y la tranquilidad del pueblo dominicano está fuera de control actualmente de las autoridades. Nosotros creemos que es necesario que el Estado Dominicano tome control de esta situación. Pero que la comunidad, esa relación se sienta viva y que esa relación pueda dar el fruto de ese vínculo que tienen que establecer de un partido y la sociedad. Porque tenemos que romper directamente con el clientelismo político. Debemos ver cuáles son las necesidades de nuestra comunidad para nosotros luchar por ella. Me parece genial. Me parece algo que debemos poner atención. Que ojalá que más instituciones, no solamente políticas, sino de cualquier estamento, se prestaran para regalar, para donar, para servir en estas funciones. Porque al final es la forma correcta de avanzar. Cabe resaltar que según afirman estos dirigentes, el objetivo es educar a sus miembros para lograr aportar más a su comunidad en todo el área. En esta parte nosotros sabemos que hay mucho, mucho que hacer. Y hay mucho que hacer porque en el proceso pasado la Junta no se dignó a hacer un trabajo. El operativo móvil no hizo nada porque había un propósito de parte del gobierno central de la misma Junta que no querían que aquí se votara. Tuvo que hacerse un esfuerzo extraordinario para que aquí se votara. ¿Qué pasa? Que eso retrasó. Y hay una cantidad de dominicanos inmensa que todavía no se ha registrado para votar aquí. Pero más aún, también han llegado muchos dominicanos con visas que están aquí, pero que se han quedado aquí y necesitan empadronarse para votar. Y nosotros como partido tenemos que ir detectando a esos dominicanos que no están registrados, aunque tienen su cédula, no pueden votar aquí. Trabajar con el suficiente conocimiento en la próxima campaña electoral que se aproxima y lograr el triunfo de su líder, el doctor Leonel Fernández, en las venideras votaciones del 2024. Bueno, señores, la realidad es que la política está muy activa. Traemos todos los eventos que realizan todos los partidos políticos y sobre todo porque el dominicano es muy activo. Realizan diferentes tipos de eventos. Y déjenme decirles, señores, que esperamos que se active más. Algunos partidos todavía como que lo están pensando. Y hay muchos dominicanos que dicen, ¿qué pasa? ¿Por qué no se activa? Señores, no dejen todo para después. Bueno, yo siempre digo cuando paso por aquí una actividad de algún partido y traigo sus propuestas, lo que están haciendo y así sucesivamente, que el dominicano debe de escuchar bien, elegir bien para que elijan el mejor. Asimismo, señores, nos vamos por hoy. Mañana aquí nueva vez en Buena Noche. Su servidor Aracelis Carvajal. Bye, bye. En Buena Noche, un resumen informativo de Aracelis Carvajal, desde Nueva York.